Sí, Charito, ¿qué hace hambre? Por lo menos te hubieras puesto unos piqueos, ¿no? ¿Edo algo de la patasquita? Por supuesto que sí, don't you? ¡Uy, pero esto está bien! Ahí está Beltapper. ¿Alguien lo cogió? No, yo no. Ahora, ¿no sería la primera vez que se pierde algo de la refrigeradora o de la cena? No, 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 por eso yo creo que debemos hacer una limpia, vieja. O sea, pues tiene razón Charo, mamá. A ver, hay que llamar. En otro momento hablamos del tema. Hace días que quería reunir a la familia. ¿Ah, sí? ¿Puede que no, Lupe? ¡Ayúdala, llámala! ¡Ch, ch, nosotros nomás, sí! Ah, yo, de familia, pero... Sí, es que quería hablarle sobre... Yo sé. ¿Lo sabes? Obvio que sí, chavito. Estamos conectadas. ¿En serio? No estás preocupada por la salud mental de mi caballo. Yo también creo que deberíamos comprar un unicornio para que lo acompañe. No. ¿Pero por qué? ¿Qué le está sacando el unicornio? No, Teresita, no. Quería hablarle sobre un emprendimiento. ¿Hablar? ¿Hablar? Pero los estaba buscando. Tenemos el vernizaje de Aurelia Pérez Brito. Salimos en dos horas. Alístense. ¡Doña Francesca! ¿Usted cree que le puedan conseguir un unicornio? Dame cada caballo. ¿Un unicornio? Ay, qué graciosa. ¿Lo va a conseguir? ¿Pero por qué? ¿No se le va a conseguir? ¿El vernizaje es esa? ¿No se le va a conseguir a un unicornio, no? ¿Hay tragos? ¿Hay tragos, no? Sí. ¿O chévere, pero no? No, no. Buenas tardes, ¿qué tal? Ay, ¿les gusta? Ah, muy bien. Muchas gracias, gracias. Ay, salud, salud. Buenas, ¿cómo están? No, 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 no. Después se me sube. Bonito, ¿no? Está precioso. Tiene un alma, tiene... ¡Oh, no! Francesca Malvini, su obra loca. ¡Buenas! 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 ¡Aurelia! ¡Aurelia! ¡Qué maravilloso trabajo! ¡Ay, gracias, Francesca! Pero justo ahora estábamos por cerrar la galería. ¿Qué? Gracias por haber venido. ¡Ya es rápido! ¡Ya acabó el vernizaje! ¡No! No, no, no vamos a parar a comprar fanchispada. Bueno, Francesca tiene razón. Pero igual no decimos el arte, papá. No, pero si no... ¿Qué es el arte? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.